Ya, llegó el día, tengo el álbum, lo tengo Señoras y señores, aliens y astronautas, gamers y personas muy sin oficio Llegó el día, salió Mass Manipulation de Rez Me quedé hasta las 12 de la mañana esperando que saliera el álbum Mientras esperaba la hora veía el livestream de Rez que en verdad me pareció fascinante Fue bastante entretenido, fue divertido, aprendí bastante de ella Por ejemplo, ¿sabían que comenzó a producir a los 18 años? Eso quiere decir que en solo 4 años llegó a donde está ahorita El concepto del álbum es bastante claro Rez quiere hipnotizarnos, quiere llevarnos a su mundo, quiere llevarnos a su planeta Sumergirnos en algo fuera de lo normal Este álbum me llevó a lugares inimaginables Había momentos en que me sentía en Neptuno, luego había momentos en que me sentía en un manicomio Hubo momentos en donde me sentía como que en una fiesta de Halloween y hubo después unos momentos en donde me sentía como en una terrible pesadilla En el buen sentido Todo lo que digo es en el buen sentido Así que Rez, en eso tienes un check Ok, vamos con la producción Estando en la disquera Mouse 5 Trap, la cual es de Joel, Dead Mouse Es evidente que la producción va a ser impecable Realmente me sorprende el trabajo que hizo Rez Ahora, no tengo mucha información en cuanto al mixing o el mastering o los estudios O si hubo estudios, o sea, de repente hizo todo en una laptop, no tengo idea de eso Así que si alguien no sabe, puede dejarlo en los comentarios y realmente en verdad es por curiosidad Ahora sí le doy check Me gusta como Rez a los 22 años ya tiene de alguna manera sus protegidos No dice el track Premonition, no había ni siquiera sacado su primer track cuando sacó Premonition con Rez Y si no me equivoco también es de Canadá como ella Sin embargo, debo admitir que es un poco incómodo el hecho de que hayan tantas colaboraciones en el álbum ¡Ey! ¡Solo son tres colaboraciones! Sí, pero ¿cuántas canciones hay en el álbum? Ocho, es casi la mitad del álbum No me molesta, me gusta que colabore y que sea creativa y pruebe cosas nuevas También me gusta que tenga a los protegidos, o sea, su gente, digamos Solo me pareció algo incómodo fuera de lugar viniendo de este álbum Sin embargo, no cambia nada, es solo mi opinión Quería escoger los cuatro mejores tracks de este álbum, pero no fue fácil Porque todos son simplemente Rez No hay otra manera de decirlo Mis cuatro tracks favoritos vendrían siendo en primer lugar Green Gusher ¡Holy fucking shit! O sea, a mí nunca se me hubiese ocurrido hacer un drop En donde después hubiese como que un scratching encima de... Del... del baseline Del... del... No sé cómo explicarlo En segundo lugar está Sinesthesia 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 en español, vamos a decirlo así En tercer lugar tenemos Relax Que es... Es increíble Relax Y en cuarto lugar tenemos Diluted Brains Que me pareció súper interesante cuando lo escuché la primera vez Porque era como que un boom batón, pero a su estilo Y probablemente no sea boom batón Pero en mi mente eso era lo que yo estaba escuchando Era un boom batón estilo Rez Pero después hay otras canciones como Ascension Esa es... Me parece bastante único viniendo de Rez Porque hay un momento en donde se vuelve como que bastante melódico Bastante bonito, digamos, la melodía Porque, saben, sus melodías son bastante oscuras Pero en un momento no es eso Y es solamente por un corto momento Y después vuelve al estilo Rez Pero con unos acordes, digamos Entonces ese es como un drop melódico estilo Rez No, no, no sé explicarme Drops tiene uno de los mejores breaks en todo el álbum Ese... O sea, es como que, por favor Además el drop es como que un throwback a lo que yo escuchaba antes Entonces fue como que, yes, yes, yes Ok, vamos con el veredicto ¿Quieres algo nuevo? Escucha Rez más Manipulation Es un must buy ¡Calidad! Aún así siento que es como que de alguna manera Una recopilación de canciones No es como que ella dijo Voy a hacer un álbum Y ella misma lo dijo Dijo Yo no tenía pensado hacer un álbum Solamente fueron canciones que hice Y justamente cuadraron como en un álbum Entonces tengo mucha curiosidad En cuando vaya a hacer un álbum que realmente es un álbum Que de alguna manera siga una historia O algo así Sería bastante interesante ver eso viniendo de ella Así que le doy un fuerte 8 de 10 ¡Oh por Dios! ¿Por qué no pones 10? Porque, hey, si pongo 10 ¿Qué voy a poner la próxima vez? 12 O probablemente haga algo que llegó a un 9 En mi corazón Este álbum es increíble Veanlo de esa manera No olviden dar like Suscribirse Comentar Mi Instagram Mi Snapchat Y todas mis redes están ahí abajo Así que vayan para allá Dejen en los comentarios De qué quieren que haga Mi próxima reseña Qué videos quieren que haga Díganme qué opinan del álbum Y nos veremos en el próximo video Probablemente Creo que Creo que nos vamos a ver O sea, yo Ustedes me van a ver a mí Yo no ¿Ok? Si me disculpan Tengo que ir a hacer algo muy importante ahorita Así que Goodbye